¡Vamos con el Cedidos por el Mundo de esta semana! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que como cada lunes os traigo lo más destacado de los futbolistas que tiene cedidos el Real Madrid. Vamos a ver las mejores jugadas de Odegaard que volvió a jugar muy bien, os cuento la exhibición de James Rodríguez y muy mala noticia para Agraf Hakimi. Pero antes de ir con todo ello te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Sí, un sabor agridulce, como tú bien dices, sí que verá que íbamos por delante en el marcador, hemos tenido incluso el 3-1, pero bueno al final esto es acierto, los partidos se ganan en las dos áreas, no hemos estado acertados y luego bueno ellos al final pues se echan más arriba y nosotros defendiendo, defendiendo al final nos han marcado, pero bueno hay que ser positivos, sumamos un punto y ahora pensar en el miércoles. Vamos a empezar por los delanteros, ya habéis escuchado ya la valoración que hacía Borja Mayoral de lo que fue un empate a dos del Levante contra el Eibar. Un buen partido en el que bueno pues fueron por delante pero finalmente suman un punto más. El jugador del Real Madrid cedido en el conjunto levantinista dio un tiro al larguero y jugó un buen partido y está informando la prensa en Valencia, un periódico como Superdeporte, que en estos 10 partidos que quedan pues se va a jugar un poco que el Levante decida si quiere ofrecerle continuar un año más como cedido en el conjunto valenciano, porque sí que es cierto que este jugador no está demostrando que es material para el Real Madrid y tendrá que buscar otra cesión y probablemente pues pueda ser en el mismo Levante. El que va a cambiar de aire seguros para ir a un club mejor, para incluso quedarse en el Real Madrid de segundo delantero o no sé para qué, pero definitivamente el futuro de Raúl de Tomás va a estar muy lejos del Rayo Vallecano porque lleva dos temporadas haciéndolo tremendo en el club madrileño. El año pasado en segunda pues hizo un temporadón y este año en primera ha demostrado que es de los mejores delanteros que hay en la categoría. Marcó su gol número 12 contra el Betis, un buen remate al primer toque con la derecha tras un centro muy bien puesto desde la banda zurda. Empató su equipo finalmente y sigue siendo el sostén del equipo. Al final ha marcado 12 de los 31 tantos que ha anotado el Rayo Vallecano en toda la temporada. Esto es el 38% de las dianas y en esto en porcentajes de gol respecto al total de su equipo es el tercero de la liga solo por detrás de Estuani y de Messi. Está compitiendo Raúl de Tomás por ser el máximo goleador nacional y he estado analizando un poco los 12 goles que ha marcado y os quiero hacer una idea del tipo delantero que es por si no lo tenéis bien catalogado. 5 con la derecha, 5 con la izquierda, 1 de falta y otro de cabeza. Muy muy buena temporada de Raúl de Tomás que veremos dónde para la temporada que viene, cómo veremos también qué pasa con un Rodrigo Goez que en sus dos últimos partidos ha sido reserva. El otro día habló del en rueda de prensa de Nadine Zidane. Veremos, yo creo que es un jugador muy bueno que vi también solo en imagen. Es un futuro jugador bueno del Real Madrid pero veremos el próximo año lo que vamos a hacer. Vamos por encima un poco con los dos futbolistas que hay en el Leganés. Lunin, su situación no cambia, volvió a ser suplente en un partido en el que el Lega pues ganó 0-2 al Getafe en ese derbi madrileño, sorprendiendo pues al conjunto de Bordarás que llegaba a esta jornada como cuarto clasificado. Victoria de prestigio de un Leganés que tiene prácticamente sellada la permanencia. Veremos si con esa tesitura Lunin juega algo más en estos nueve partidos que quedan y el que mantiene su puesto de titular fue un Óscar Rodríguez que disputó los 90 minutos, creó una ocasión y hizo tres tacles buenos. Y nos vamos a la Bundesliga que esta semana pues ha vivido una gran jornada en cuanto a la batalla por el título se refiere. Empató el Bayern de Múnich y ganó el Dortmund lo cual le deja al conjunto del Dortmund con dos puntos de ventaja para este partidazo que se viene el sábado entre los dos equipos en Múnich. En ese partido no va a poder estar desgraciadamente a Rafa Kimi quien ha visto cómo se termina su temporada. Hoy mismo lunes lo ha confirmado el Borussia Dortmund que tiene una fractura en el metatarsiano pues el mismo hueso que está dando tantos problemas a Neymar las dos últimas temporadas y que su temporada se termina. Ya habría venido a Madrid para someterse a una operación y pues bueno lo único bueno en ese sentido es que va a tener estos meses que quedan más el verano para regresar al 100% el día 1 de la próxima pretemporada. Ya os he contado varias veces que la cesión es de dos años y que debería volver al Borussia Dortmund salvo que ambos clubes concuerden parar la cesión a mitad del camino. Volvió a ser suplente por cierto pero tuvo que entrar por la lesión de un compañero y lo hizo bastante bien ya que hizo tres regates creó una ocasión y le dio un buen aire al Borussia Dortmund pero una pena que acabe así una temporada realmente productiva para el futbolista marroquí. Y el que está acabando como un tiro es James Rodríguez que fue el mejor futbolista del Bayern de Múnich en ese empate contra el Friburgo. Empataron a uno y James Rodríguez pues fue básicamente el mejor futbolista sobre el campo. Hizo siete pases clave los cuales estáis viendo en la zona en el campo que fueron. Jugó como interior derecho James Rodríguez y como os digo fue el principal generador de fútbol del Bayern. No solo lo lideró en pases clave con siete sino que también hizo cuatro regates el máximo del equipo múnichés en ese departamento. Se fajó también en defensa como atestiguan sus cuatro tacles buenos y en definitiva James que no pudo ayudar al Bayern a superar al Liverpool sí que está siendo el futbolista insisto más generador de fútbol que está teniendo el Bayern en este tramo de la temporada. El sábado partidazo en el que se decide media Bundesliga y haré un pequeño resumen de los míos en el canal. Y vamos a hablar ahora un poquito de Teo Hernández que volvió a salir retratado en la foto del gol del Valladolid. Empató a uno la Real Sociedad con el conjunto vallisoletano y Teo Hernández en un despiste, un despeje sencillo que lo convirtió en un pase al delantero pues fue el desgraciado protagonista del tanto vallisoletano. Yo es que de verdad las redes sociales se ceban con él los aficionados de la Real Sociedad pero es que la verdad es que está teniendo muchas, muchas, muchas sombras en su rendimiento. No ha mejorado prácticamente en nada, en las cosas que tenía que mejorar como es pues ser un buen profesional en el sentido de estar concentrado, de no cometer errores absurdos, de que no le cojan la espalda, de lo que os digo siempre, de que no parezca que le da absolutamente igual todo cuando su primera misión es defender. Insisto, muy mala temporada de Teo Hernández y lo que os decía en el capítulo de la semana pasada cuando hice un pequeño resumen, con este jugador va a ser de cesión en cesión hasta que engañes a algún primo que te vaya a pagar pues 18 millones con él porque definitivamente si estaba lejos de quedarse en el Real Madrid cuando salió hacia la Real Sociedad, ahora mismo está hasta más lejos teniendo en cuenta encima la irrupción de Reguilón y la irrupción de Akraf en el lateral zurdo. Y voy a ir terminando ya hablando de dos centrocampistas que están en puntos muy diferentes de su vida. Mateo Kovasi, que el primero fue titular, jugó un creo que buen partido con el Chelsea en esa victoria contra el Cardiff City, hizo tres regates, disparó una vez a puerta, creó una ocasión. Pero es que la verdad, llevaba creo que tres semanas yo sin ver al Chelsea entre el parón FIFA y que no pude ver su último partido y es que da hasta grima ver a este equipo lo lento que juega, lo previsible que es que Sarri no le ofrece nada porque está obcecado en lo suyo. Al final está haciendo a casi todos los jugadores parecer peor de lo que son y Kovasi, que sí que empezó muy bien, pues bueno, al final está metiéndose en ese mismo agujero en el que están la mayoría de jugadores de este equipo, sacrificados en pos de un sistema que no funciona. Y vamos a terminar el vídeo como siempre, pues viendo un poco las mejores jugadas de Martín Odegaard, empató a tres su equipo en un partido, pues bueno, como podéis imaginar, tuvo alternativas por ambos lados y en el que Martín Odegaard, que no marcó gol ni dio ninguna asistencia, volvió a cuajar un más que interesante partido ya que hizo cinco pases clave liderando en ese aspecto a su equipo. Ya estáis viendo un poco también las zonas por donde dio los pases, más allá de que los vayáis a ver en imágenes y la verdad es que fue otro buen partido de Martín Odegaard que cada vez tiene más influencia en el juego, le buscan todos sus compañeros. Y ya vais a ir viendo algunas de las imágenes mientras yo hablo, pero es que en todos los vídeos me queda la sensación de que si este equipo tuviera delanteros un poco más apañados, bien es cierto que el delantero del equipo hizo un hacktrip, pero es que hay algunas pases que pone el tío, algunos centros que insisto, con un delantero apañado llevaría el triple de las asistencias. Está en siete ahora mismo y vamos, es que yo le he visto algunos pases que los lo pongo yo aquí, que es que son de gol o gol, pero sus compañeros los fallan. Muy buen partido de Odegaard con ese 84% además en pases completados, en lo que fue pues su vuelta al día a día de su club del Vitesse después de tener dos buenos partidos en el parón de selecciones contra España y contra Suecia. Titular en ambos partidos, jugó 56 minutos contra España y se hizo viral, pues bueno, una sacada que le hacía un poco ahí a Busquets, aunque tampoco soy muy amigo de esto de, bueno, jubila Busquets con una jugada de tres segundos, en fin. Jugó bien contra España, tuvo sus detallitos y jugó mejor incluso contra Suecia ya que dio una asistencia. Además ese partido lo completó entero, lo cual habla de que también pues está creciendo en la selección nacional de Noruega, pues casi tanto como lo ha hecho esta temporada en el Vitesse y bueno, lo que le queda, que todavía quedan pues ocho partidos allí en Holanda. Bueno chicos, pues hasta aquí este vídeo con los cedidos del Real Madrid, espero que os haya molado y que me dejéis algún comentario de que pues qué haríais con estos jugadores, en fin, lo de Teo que es desesperante realmente, cualquier cosa que te apetezca comentar siempre es bienvenida. No te olvides de dejar tu like y de suscribirte al canal si es que no lo estás. Gracias por estar ahí chicos, nos vemos en otro vídeo.